Ay, 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 pero qué placer, qué orgullo, acá estoy como títeres preguntándole a Churrinche, sí, Churrinche y a Omar, justamente cómo es este camino del titiritero, del autogestivo, de lo transhumante, del hecho de andar de acá para allá, de allá para acá, justamente llevando magia, llevando títeres, alegría, diversión y obviamente mucho mensaje a los niños. Omar, nos contarías cómo es esta experiencia y qué es lo fascinante de este mundo que elegiste. Estamos escuchando tu testimonio, Omar Jones, allá en El Dorado. Y ahora, ¿cómo vas a responder a lo que te dijeron, lo que te preguntaron? A ver, bueno, bueno, está bien, él es Churrinche, porque no lo había presentado todavía. Esperá un poquito, sí, respondo, sí, dale, 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 responde, bueno. Bueno, con esto del autogestivo, lo independiente, a mí siempre me gustó poder decir, poder opinar, poder expresar una visión del mundo de las cosas o poder plantearnos preguntas. Siempre el tema de la comunicación me atravesó mucho desde adolescente, diría, ¿no? Y como que cuando comencé con los títeres me gustó mucho eso, la libertad, ¿no? Para poder decir sin ningún condicionamiento, siempre lo busqué por ese lado. Y, precisamente, al hacer esa tarea desde lo independiente y autogestivo, eso significa, bueno, ser el propio administrador de los horarios, de dónde quiero trabajar, cómo quiero trabajar, con quién quiero trabajar. Y, fundamentalmente, qué tengo ganas de decir y cómo. O sea, tener esas decisiones que, por supuesto, a veces son compartidas, ¿no? Porque uno puede trabajar en grupo, por ahí puede trabajar en un proyecto con alguien que te hace una propuesta estética, pero tener la libertad de esa decisión, para mí, es reimportante, ¿no? Entonces, por ese lado, el camino de titriterio transhumante es perfecto. O sea, es hermoso porque uno puede andar por los distintos caminos, por uno tenga ganas de encarar el camino, los títeres te acompañan y te van llevando casi, ¿no? Porque lo que uno hace con este arte lo puede compartir en cualquier lugar del mundo. Uno puede hacer una obra, nosotros tenemos obras que no son habladas, inclusive, que son pantomimas. Es decir, allí el tema del idioma ya no es una limitante, como puede ser a veces en algunas partes del mundo, el hacerlo en castellano. Nos pasa nomás cuando vamos a Brasil, en general llevamos obras o en portuñol o que sean pantomimas. Pero digo, esa libertad que me da la forma de funcionamiento independiente, para mí es vital, ¿no? Es como una elección de vida y una filosofía de vida, ¿no? Y sobre todo el tener la libertad de decir lo que pienso.